El programa de pequeñas donaciones presenta Buenos días, mi nombre es Rosa Isabel Mueces, soy la coordinadora del proyecto El proyecto nuestro consiste en ganadería sostenible, doble propósito La cual se va a tener estabulada en un establo Con paso de corte, cuido, paso de corte, bancos de forraje Y cercas vivas y potreros en divisiones Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los campesinos Y mejorar la calidad de no contaminación y no erosión de la tierra y de las fuentes hídricas El proceso de esto es hacer reforestaciones de las cuencas hídricas Y buscar mejoramiento de calidad de vida de los campesinos Entonces por eso se hizo un enfoque con 13 familias para unas capacitaciones Para poder jalonar recursos para mejoramiento de establos comunitarios Que son dos establos, una es en la parte alta que es de un cabildo de indígenas Y la otra es acá de tres familias campesinas Estos establos se hizo con el propósito de recolectar los estiércoles de los animales Para poder hacer compostajes de abonos orgánicos, lombricultivos Para poder mejorar la calidad de las huertas familiares También por evitar tantas enfermedades con productos químicos Y darle mejor calidad de vida al suelo y a los alimentos que consumimos Este es el lombricultivo Que se hace con el estiércol Bueno, esto también nos ha ayudado mucho en lo que es la alimentación de los animales Hemos aprendido a hacer muchas cosas también como el ensilaje Unos bloques nutricionales Hemos aprendido a mejorar la calidad de vida de los animales También haciendo con el pasto de cuido y los forrajes El banco forrajero que tenemos, el banco de forraje con diferentes plantas Como es la morera, la moringa, el matarratón, el nacedero, el huásimo, el botón de oro Todo eso se hace una ensalada para mejorar la calidad de vida de los animales también Nos ha dado mucho impacto y mucha importancia que es en lo que es las cercas vivas Que son las cuales no cortamos más madera Pues destruimos el poco bosque que tenemos Sino que antes aumentamos Estamos haciendo que los palos sirven de postas para la cerca Y también sirven para forraje de los animales Ahorita con el proyecto, gracias a eso, se están haciendo todas estas aplicaciones Este proyecto tiene un impacto con las personas, el medio ambiente y la recuperación de la fuente Piensan en la calidad de la vida Suman la calidad del suelo, el alimento para el ganado, su propio sustento Son 13 familias que buscan una ganadería sostenible Cercas vivas, establos comunitarios, plantas forrajeras, abonos orgánicos, huertas familiares Y por supuesto, bienestar